Pues miren amigos, ya estamos aquí en lo que es la cascada, la cascada donde nos trajo David, David del canal Trepaceros por Naturaleza Él ya vino aquí a este lugar, chequen su video en su canal, para cuando yo suba este, pues él obviamente ya lo subió y toda la onda Ahorita el Master Jalisco, allá al fondo, ya está bajando ahorita a lo que es la cueva, el túnel o la tumba, la tumba de tiro Y no sé si alcancen a ver, ahorita en cámara, en video, allá abajo, donde está cayendo justamente la cascada, ahí hay dos ventanas Esas dos ventanas dan al acceso por el que está bajando ahorita Jalisco Y allá hasta abajo, hasta el fondo, allá hay otra cueva, otra cavidad Y allá donde se está juntando la espuma, allá hay otra Toda la pared Muy buen día amigos de YouTube, nuevamente grabando y filmando para todos ustedes, aquí el señor G Desde Una parte de la barranca Y el día de hoy, vinimos por invitación del Master Jalisco Desconocido Para realizar una exploración a un lugar, este, muy muy especial Bastante desconocido y con mucho riesgo y mucho peligro, miren Fíjense más o menos ahorita, donde es donde andamos Ahorita llevamos un ratito caminando Y, miren Estamos prácticamente ahorita a la aventura Aquí hay más amigos, más camaradas que invitó al Master Jalisco Viene el compa David de Trepacerros por Naturaleza Allá al fondo está Jalisco Desconocido Y unos invitados de él, que hizo una dinámica en su canal Para gente que tuviera experiencia con el tema de descensos y cuerdas Lo apoyaran Y pues, el día de hoy, acudimos a esta invitación Y se supone que vamos a llegar a un lugar Bastante especial, bastante enigmático No me sé yo bien la historia, ahorita si la oigo de parte del Master Jalisco Pues, se las platico y si no, pues lo chequen en su canal Ahora sí que yo nada más vengo como invitado Para vivir la experiencia Para andar aquí en las alturas Y, pues vamos a ver qué es lo que nos topamos Qué es lo que nos encontramos Allá al fondo, estamos calculando ahorita, no sé, unos No, pues si son más Creo que si son entre unos 80, 100 metros Lo que hay de profundidad Acá al costado hay una cascadita Y es el sendero por el cual veníamos Ahorita no aviento tomas para arriba Porque, pues, hay que tratar de dejar el lugar Como dijo Jalisco Desconocido Sin muchas afectaciones Sin que venga gente Sin que se ensucie O permanezca lo más tranquis posible Entonces, vamos a ir ahorita a ver Yo creo que ahorita van a empezar a preparar El equipo o lo que sea Con lo que se vaya a descender Miren Se supone que ahorita vamos a bajar A la parte de ahí de abajo Yo creo que por medio de una soga o algo Pero, pues, ahorita Estos compas que son los expertos Que ellos digan Cómo bajar Y quién bajar primero Y demás Y obviamente, pues, con la seguridad Que se requiere Entonces Ahorita les pongo pausa Y en cuanto pasemos el descenso Ahí les seguimos grabando Miren Ahí está esa cosa Esa cosa de madera Y yo supongo que tenía Alguna especie de polea Como para subir y bajar cosas O Tal vez hasta personas Pero Ahorita vamos viendo A ver Qué show Ok 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 Miren Vamos a ver acá de este lado Para que vean como se ve la vista Acá está corriendo El río también Miren Chequense ahí nada más el paraje Ahorita ya la barranca Ya está verde, ya empezó a llover Y Es Es muy chido el ver el contraste De las piedras, las piedras mojadas, la hierba Y allá abajo el El color doble de las rocas Que están hasta el fondo Miren, allá Abajo También podemos ver por ahí Como que la unión Del río que viene de este lado Del izquierdo y de la cascada Que es a donde vamos Del lado derecho y ya corre hacia allá Para unirse con el río que Que viene De allá de la barranca de Huen Titán Muy bueno Es una cueva también De los antepasados indígenas Y vamos a ir a encontrarla Vamos a ir a buscarla y a encontrarla Y ya ves que te había contado También anteriormente Acerca de este lugar Hay otras cuevas Parecidas a estas Y aquella también fue historia Pero ya viendo esto Vamos a ir a buscar Aquellas también Porque estas Muy probablemente fue una ciudad Bajo tierra De nuestros antepasados prehispánicos A lo que me contó Una persona que me contactó Acá por interno Esto no es una tumba de tiro Esto eran como Cuevas donde vivían ellos Entonces Está bien interesante la historia Y ahorita vamos a A llevarlo De hecho yo estoy tratando No he visto tu video Porque cuando me contaste Yo dije Mejor quiero vivirlo Que la experiencia sea real Pero David nos dice Que de hecho hasta hay escalones Adentro de esos cúnes Hay escalones Ahorita los van a ver Y ahorita Se van a impresionar Como me impresionó Yo aquel día también Muy bien mi David Nuevamente gracias por traernos No, no de nada Tiene un tope Es el stop Es el frena En caso de que te pases más Va a quedar así Es el antipánico Y va bajando ¿La palanquita es la que va soltando? Sí, exactamente Es como va descendiendo Tienes que encontrar un punto medio Y en el punto medio Baja Pero entonces lo que tengo que hacer Yo al bajarla Cada vez que yo baje la palanquita Se va Pierde Suelta tensión Y deja pasar la cuerda Y vas bajando Es como un acelerador Así velo Como un acelerador Recuperándonos Estar un poquito cansado Pero así lo armamos Ah, ya los vi ¿Tiene alguien? ¿Tiene alguien? No, están ahí arriba Desde allá donde se ve Como el tinaco Yo creo que es una tumba de tiro Por la zona Lo que se me hace bien chido Es el camino hacia allá Sí Cómo se va viendo Sí Sí Ahí esa torreta amarilla No sé de qué sea Nunca Ahorita que te la quites Te lo acomodo Ya cerramos Cerre Y luego nos aseguramos Esta está para acá Y esta está para acá A huevo ¿Todo bien? Sí Sí, a huevo Cerrado A huevo Ya te acerco ¿Cuál es? ¿Esto así como va? Es la mano derecha Y luego esta Agarras esta Este Ajá Pero ya hasta que te posiciones Agarra la palanca Ya estén la recargando Agarra la palanca Bueno amigos, ahorita vamos caminando. Ya vieron ahí más o menos el descenso que nos aventamos pegados a la pared. Siendo honestos, es la primera vez que me toca hacer algo así. Nunca me había tocado descender en soga en ningún lugar. Y pues nunca es tarde para hacerlo. Y pues ya tuve por ahí mi bautizo. De hecho traigo el equipo todavía puesto. Por alguna extraña razón me siento seguro trayéndolo. Y que voy. y ah 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 ¡Gracias! Estoy a punto de dejarme caer al vacío para llegar más rápido. ¡Gracias! ¿Por qué no era? Sí. ¿Bajamos? ¿Qué tal hicimos de salida? ¡Agué! ¿Bajaron por otro lado entonces? Bajamos por el río. ¿Por el control? No, por aquí mismo, pero bajamos hasta arriba y luego volvemos a subir. Espérenme. ¿Se perdió? No, no tiene cierre. Nada más que estoy viendo por dónde vamos a... Estoy viendo si por ahí podamos, güey. ¡Ay, chingo! Ya que bajábamos, bicho. Sí, claro. Ha sido una cuevita, ¿verdad? ¿Una grieta? Sí. No me acuerdo por qué punto subimos. ¡No te bajes, güey! ¡Ay, güey! Bueno. ¡Sal de la madre! Yo creo que por eso los indígenas estaban bien mamados. ¡Eh! ¡Sí! ¡Ey! Voy al 8, ¿qué ocupan? Sí. ¡Ay! ¡Sí! ¡Eh! ¡Qué yota! ¡Vamos! Ahí me dejan a mí en el descanso. Sí. La boca de la boca. Es para más fácil. A 20 semásteres. Sin soga. Pues miren amigos, ya estamos aquí en lo que es la cascada. La cascada donde nos trajo David, David del canal. Entre paseros por naturaleza. Él ya vino aquí a este lugar. Chequen su video en su canal. Para cuando yo suba este. Pues él obviamente ya lo... Ya lo subió y toda la onda. Ahorita el Master Jalisco allá al fondo. Ya está bajando ahorita a lo que es... Este... La cueva. El túnel. O la tumba. La tumba de tiro. Y no sé si alcancen a ver. Ahorita en cámara, en video. Allá abajo. Donde está cayendo justamente la cascada. Ahí hay dos ventanas. Esas dos ventanas dan a... Al acceso por el que está bajando ahorita Jalisco. Y allá hasta abajo, hasta el fondo. Allá hay otra cueva, otra cavidad. Y allá donde se está juntando la espuma. Allá hay otra. Toda la pared, si se fijan. La pared está húmeda de que toda la... El agua. Escurre prácticamente de aquí de la barranca. Ya vieron lo difícil que es venir aquí. Ya vieron lo difícil que es accesar. Ahorita vamos a llegar nada más hasta ahí. Hasta donde está la zona de descanso. Me quedo ahí con los colegas. Y ahí vemos cómo va la aventura. Les decía. Esta basura. La tiran de ahí arriba. De donde está toda la civilización. Chéquense. Miren. Yo había visto ese detalle en el video del David. Ahí. Ahí hay una cueva. Espérenme. Ok. Ahí donde están viendo ustedes. Yo había visto esa cueva. Esa cuevilla. Ahorita le voy a... Voy a quitar la GoPro para poder grabarles allá adentro. Espérenme. Miren. Hay una cueva. Por ahí vive algún animal. O algo. De aquí se viene y se refugia. Ahí vive un tigre, yo creo, un animal, se vive inmortal. Acaba de ahí. ¿Eh? Mejor ahí vienen los jabalíes que vio este güey. ¿Y si pasa un falso aquí? ¿Ya se metieron? ¿Cuántos? El David y el... Pues miren, yo ahorita me quedo con la panorámica... ...de aquí, de este lugar. Aquí miren, un pasito en falso en cualquier lado de estos que está bien resbaloso por toda el agua que va escurriendo y va a llegar a dar allá. No creo que esté hondo. Miren, la cuerda, la cuerda la que está afianzada ahorita es esta. De ahí, de esas rocas, de esas piedras, ahí está agarrado todo el sistema que está ahorita. Esta. ¿Vas a bajar güey? A ver, pues ahí vengo. Tiene que ser uno porque... ...sacar buenos videos. ¿Qué güey? ¿Está chido? ¿O qué? Sí, güey. ¿Está bien, Torra? Voy a estar aquí para caberme, por favor. Miren, pues ahí sí, cansan a ver el video. Esta es una de las ventanitas que les señalaba. Ay, cabrón. Allá está más, acá, ¿verdad? Sí, está profundo. Lo que no entiendo es cómo llega la pinche basura hasta acá, güey. Yo también, se mete el agua, se mete el aire. Como en corriente. Loco. Sí. 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 y salí como para allá si pues al pagar a la otra pinche ventanita hay otro hoyo hay otro lugar ahí esta tallado también como este lado tiene unos cuadritos también como que le tallaron si verdad si este pedo esta fabricado entonces hay otro lugar hay otro lugar hay otro lugar hay otro lugar me hago la otra primero es que se imaginan una ciudad bajo la roca hay otro lugar 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 llevamos recorridos como unos 50 metros y hay otro que una vez por recorrer le voy a dar para allá pero les quería comentar a esto este descubrimiento de David en verdad fue una civilización perdida dejen en los comentarios y sigo maravillado con las zonas que seguimos encontrando en la barranca de Gontitán continuamos si si este este no fue llenado a propósito fue llenado si te fijas arriba hay unos masplajes si el que ya se había metido ya entonces esto lo rellenaron para que nadie más lo viniera ahora si que a osmear pero la verdad para mi esto esta es la entrada que iba hacia abajo y de hecho parece pareciera arena de rio exacto esto fue introducido la verdad no creo que se rellen si te fijas las caídas de agua mira David mandame ah ya empezaron neta ah serio eh también Sergio ya había encontrado una piedra grabada donde la encontraste Sergio ah no manches neta si ah entonces iba a haber cosas compa si wey pues yo pienso que tiene que tuvieron que haber dejado algo esto va no creo que se haya quemado no si tiene que haber cosas y bueno recorrenos tú desde acá aquí aquí es la parte que yo pienso que que este taparon si otro hueco wey si fijas mira se ve rellenado aquí es otra entrada una trayeta chiquita aquí toma una trayeta chiquita si va una que una entrada chiquita pásale mordita wey pero no cabe no cabe chiquita si es la misma de acá si si es la misma de acá si no conecta para acá si se ve si se ve si se ve si se ve quizás quizás será muy alta muy alta y pusieron la tencla que para poner una cuerda no sé si no 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 si 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 es una manguera estuvo ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! Está más capón Este hueco ¡Ve a ver! Hay claustrofobico aquí ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! Mira es el mismo tipo de hueco que estamos bajando y esto es duro relleno entonces esta es la entrada que baja hacia abajo hacia las demás cámaras esta es la entrada y la rellenaron muy probablemente dejaron cosas allá abajo rellenaron porque el de acá también está igual éxito ya vieron, ya me metí, ya entré bien ahí están mis pengues aquí están mis pantalones tú tranquilo, viejo lobo de mar, de barranca miren ahí anda el master en Jalisco haciendo exploración de unas cuevas ahí va, no sabe que es la cueva del diablo ahí jugaron huija pues ya vieron raza, ya me metí no, no quería meterme pero pues al final de cuentas se me obligó ya entré, ya vieron más o menos ahí lo que había ya vieron ahí poquito de lo que se podía ver ese lugar no es natural obviamente alguien lo hizo alguien lo talló porque esos recuadritos están muy bien hechos el techo también está muy bien hecho y la cavidad también yo siento que mientras iban tallando iban sacando el material hasta por como por no sé alguna especie como de bote los sacaban por ahí mismo por donde entramos los sacaban los sacaban y ya hay un punto en que le rompieron la pared ya está lo que lo que ustedes vieron no alcanzo a ver cuál es la 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 madre donde la ventanita donde yo salí porque se supone que debe de estar pegada acá a este lado allá hay una pero no llegué a esa porque está muy abajo para lo que pude descender yo calculo que debe de estar por acá bueno ya ahorita ya viene la parte que yo digo que va a estar un poquito más difícil que es el regreso porque hay que regresar hay que subir hasta allá arriba más o menos y aparte el camino inhóspito que veníamos aquí de regreso todos enramados ahora la subida va a estar va a estar dificilita hasta la bajada pues como sea ahí con la cuerda nos veníamos aventando en la cuerda nomás veníamos haciéndole el clip para abajo para abajo para abajo y ya veníamos descendiendo pero ahorita toca lo más difícil que es la subida porque para la subida hay que irse empujando para arriba pero pues acá estos estos compas son los chidos para todo eso vamos a ver que hay una cuevilla venganse ya que andan todos por ahí vamos a ver vamos a ver ¿Se ha trabajado o no ha trabajado? ¿Se 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 ha trabajado? No creo, yo supo cuando... ¿Fueron? Sí, fueron. Fue el desagrado de ahí de Belín, de ese pueblo. Y... ¿Qué color? Dijo que no había nada. ¿Qué color? Y lo que me he visto es que lo que me he visto es que la gente se va a tomar. ¿Va aquí? ¿Va aquí? ¿Va aquí? ¿Va aquí? ¿Bambú? ¿Vamos? 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 Carrizo. Te voy a decir agave. Agave en todos lados. Sí. murió mi gorra gorra ven a ver dejarse el alcanzo con este a ver esto va a requerir de toda mi habilidad creo ah ya y déjala güey no es su destino quedarse aquí le vamos a dejar como ofrenda no 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 Gracias por ver el video. 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 Ya vieron mi caída, pero me recuperé como un campeón. Miren. Ya, esto es la última parte. Ya casi llegamos a la parte de la planicie. Y ya ahí vamos a terminar el video.